buenos días bienvenidos al canal el salvador chirilagua power seguimos aquí en el trabajo con don santos otro día más doles gracias a nuestro dios y también a ustedes si no fuera por ustedes esto nada de esto sería posible entonces aquí estamos con don santos ya trabajando don santos salude viejo que vean que también saluda saluditos para todos los suscriptores bueno y ahorita pues el corazón por todo lo que han hecho por esta gente así es se les está saludando desde chirilagua power aquí estamos entonces pues aquí les vamos a mostrar ahorita como está aquí por dentro la casita ya está cerrada casi completa entonces pueden ver estamos dando ya lo que es los últimos el último costado que nos hace falta ya cuando tanto terminándolo pues lo sentimos muy contentos y agradecidos porque si no hubiese sido por todos ustedes esto no se había hecho realidad este sueño de lupita y ellos entonces aquí estamos con don santos miren no saben ni cortar esa lámina es la mente maestra la mente maestra de este proyecto don santos ese no hay otro y si hubiera fuera chafa ahí está ahí está ahí está chabela chabe tú sabes a lo que sabe ahí está y dije que no se lo sabe don santos bueno vamos a seguir aquí poniendo estas lágrimas y yo creo que este es nuestro corazón no lo va a dejar grabar don santos vamos a ver cómo dejamos esto aquí vamos a acomodar esto para acá para estar viendo a don santos cómo trabaja no sé si a don santos cómo vamos a doblar y a quien pues a quien a don santos a don santos la virgen dice a don santos a don santos bueno vamos a continuar nosotros en lo que es la puesta de la lámina vamos a ver cómo nos va quedando esto ah 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 ¡Suscríbete! 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 Century 33 ¿Qué le va a hacer, 26? Pues como pueden ver, ahorita hay una nortazón algo hermosa aquí Le digo yo a Don Santos, ojalá no se vayan a volar las láminas Pero bueno, tantos pernos que le vamos metiendo que va quedando bien segura ¿Va, Santos? No, 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 no Todos ahí tirados No, por hecho Y el lápiz que traje, un amarillo No, ahí son 34 pulgadas Ahora tiene 26 Sí, 26 de este lado Estamos viendo aquí al maestro cortando la lámina 26 por 34 Ahí va Va, mire Inteligente ese viejo Ahí tiene la medida de la lámina Está prendiendo Le estoy Y este animal todo al revés Lo ando cantando Le estoy enseñando a Don Santito Vamos a ver cómo va a hacer aquí Tecnica solo por dos altos Miren el lápiz que anda El lápiz que anda Nunca se acaba Ni punta de la anda sacando Y pues no cortamos la lámina Con pulidora Porque deja un filo demasiado peligroso Entonces Es más mejor así cortarlo con la tijera Y para borrar el lío también Y para borrar los litros también Le doy Don Santos No, no cortaste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Enseñale el corte! ¡De fábrica! ¡Ja, ja, ja! Si yo no le doy mentira a quien me le puede decir hay que darle ánimo para que no se me corra lo que pasa es que este tipo quiere aprender lo que yo hago y no se puede jamás bueno vamos a seguir allá nosotros